Vamos a seguir con el asunto. Probablemente hay mucha gente, o la mayoría de la gente no sabe, que una oferta de última hora, o casi de última hora, de Vox, ha sido decir, bueno, vamos a ver, miren ustedes, si los de Ciudadanos no se quieren sentar con nosotros, pues perfecto. Por ejemplo, votemos Ciudadanos y nosotros, tanto en Murcia como en Madrid, votemos un gobierno del PP, 100% del PP, y Ciudadanos luego no entra en ese gobierno, porque claro, estaría bueno que no se quieren sentar con ellos, y además ellos les van a votar para poner cargos de gobierno y para ampliar, como tú dices, consejerías. Es que eso no hay por no recogerlo. Es decir, que esta oferta de Vox, y sí, bueno, vamos a ver, aguado, eso por qué no lo aceptáis. Claro, porque a ti entonces no te tocaría a ti el puesto que tienes y todos los enchufados que piensas meter, pero esa es la oferta de Vox. La oferta de Vox, es decir, apoyemos a un gobierno 100% del PP, que el presidente y todos los demás sean del PP, como en el pasado, y nada más, como por otra parte hicisteis en Andalucía con el Partido Socialista, en el pasado, donde le dejasteis robar, donde dejasteis hacer todas las barbaridades del mundo y no abríais la boca. Eso, verdaderamente, es que pura y simplemente no se puede entender. Pero no se puede entender más que en la clave que estoy comentando y que quiero insistir. El señor Rivera, sinceramente, ha enloquecido y no presta atención más que a Macron y a Soros. ¿Sabes, querido Javier, queridos amigos, que el señor Rivera ha enloquecido de tal manera que, bueno, esto lo supe anteayer, a lo mejor ya ha cambiado el tema. Ya se ha curado. Pero es que lleva diez días llamándole el señor Fainé, señoras y señores, el señor Fainé ha sido el presidente de CaixaBank, es quien manda, a pesar de que no sea presidente en CaixaBank, y él y los capos del IBEX son los que han creado, los que han creado a este producto de marketing que es el señor Rivera. Y no se le pone al teléfono. ¿Te puedes creer que no se le ha puesto al teléfono al Fainé? Que le debe todo. Me sorprende. Que le debe todo. Pues no te sorprenda. No se le pone al teléfono. Porque él quiere darse de independiente. Pero ¿qué coño independiente estás hablando? Si estás a las órdenes del masón Macron y del genio del mal Soros. Es que verdaderamente no tiene vergüenza. Mira, yo hace ya unos días, unas semanas, que precisamente aquí, yo creo que en tu programa, no sé si fue en tu programa, creo que en tu programa, acusabais un poco a Vox de que quería... Aquí no acusamos a nadie de nada. Aquí ponemos en la mesa las opiniones libres e independientes de cada uno de nuestros analistas. Todos ustedes brillantísimos y con sus propios argumentos. Bueno, vamos a ver. Pero aquí se comentó... Es probable que comentamos muchas cosas. Que se comentó que, hombre, que los de Vox querían sillones. Y dice, como a todo el mundo. Es probable que algún contentura lo dijera. Sí, evidentemente hay gente que opina que han estado buscando sillones. Bueno, yo, la verdad es que... Y luego se ha demostrado que así no era. Esto era una cosa que yo no entendía. Y entonces se lo dije a Santiago. Le dije, digo, mira Santiago, acuérdate, acuérdate del gigantesco meeting de Valencia que se caía aquello de miles y miles de personas. Y donde dijiste que, dice, estáis aquí no por Vox. Estáis aquí no por mí. Estáis aquí por España. Por lo tanto, siguiendo con ese razonamiento que me parece perfecto y que ha hecho que muchos te votáramos por España, no por otra cosa, no podéis exigir o poner como condición sine qua non los sillones. Ahora bien, dicho esto, en el tema de las ideas hay algunas cosas por las que no se puede pasar. De ninguna manera. De ninguna manera. Y no se puede pasar, como tú dices muy bien, que van y pasan de nueve consejerías a trece. Y dicen que van a bajar impuestos. Hombre, Ayuso, a ver cómo narices vas a hacer el milagro de los panes y los peces. A ver cómo incrementas el gasto y bajas impuestos. O es que vas a hacer lo mismo que Rajoy, que dijo que iba a bajar impuestos y lo primero que hizo fue subirlos al mayor nivel de su historia. Bien. Entonces, esto es lo que ha hecho. Pero hay cosas que no se puede pasar. No se puede pasar eso y lo que he dicho antes. Dicen, ¿cómo van estos tíos a seguir permitiendo que se mantenga la memoria histórica que el cobarde y traidor de Rajoy permitió? O se siga financiando a las asociaciones de feminazis y de LGTBE y el adoctrinamiento en las aulas. Eso es inaceptable. Y entonces, si eso no lo aceptan, de la misma manera, querido Santiago, que te dije que puestos no, por ahí no podéis pasar y hay que ir a elecciones. Que estos tíos quieren ir a elecciones porque se piensan que ellos van a triunfar, que el PP se va a hundir y que vos se va a hundir. Bueno, pues vamos a ver si es así. Pero vamos, por ahí no podéis pasar porque antes o después les acabará pasando factura. A mirar lo que ha pasado en Grecia, mirar lo que ha pasado en Grecia y eso será lo que acabe pasando en España el día que el BCE deje de comprar deuda española y permita que sigamos en una situación absolutamente insostenible desde el punto de vista económico.